Calamidad Pública Hace ya dos semanas se hizo la declaratoria de calamidad pública en la ciudad de Bonaventura teniendo en cuenta las dificultades que tenemos en la prestación del servicio con la red privada que es insuficiente con el número de camas insuficientes, con la red pública de Cali que es donde mandamos los pacientes que está agotada la capacidad de recibirnos los pacientes con el cierre de la vía Cali-Buenaventura-Buga que es donde también estamos derivando pacientes y con la alta morbilidad que estamos presentando de tal manera que todo esto sumado a otros 24 factores son los soportes sobre los cuales el Consejo Digital de Gestión del Riesgo le hizo la recomendación al señor alcalde y fue decretada la calamidad pública sobre la cual vamos a construir la urgencia evidente, urgencia manifiesta y poder iniciar rápidamente las adecuaciones y el mantenimiento de nuestro hospital Es que de hecho es un segundo nivel tipo B, es un segundo nivel ampliado el que viene para los bonaverenses tengo que comentarles que no solamente es hacerle la apertura sino darle una gran satisfacción a la gente de Bonaventura donde los bonaverenses se sientan orgullosos de todo el ejercicio que estamos haciendo por los bonaverenses no es solamente garantizar el servicio de urgencia y dos salas de cirugía sino una muy buena área de hospitalización, una muy buena sala materna, sala de alojamiento conjunto y algunas adiciones en condiciones de servicio tipo cuidado intermedio para los bonaverenses en la red pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!